Hola, en esta ocasión quiero mostrarte un detalle, un detalle muy agradable que tu puedes lograr simplemente colocando unas vigas aquí en la techumbre, colocando unas vigas y colocando cintillas para sostener la teja tu vas a lograr con este pequeño detalle, vas a poder lograr un espacio muy agradable para una terraza ya sea que quieras una terraza afuera de tu casa pegada a la construcción simplemente puedes empotrar las vigas en el muro aproximadamente unos 5 centímetros y si puedes encajar las 10 centímetros estaría mucho mejor pero quiero mostrarte que con este simple trabajo muy sencillo puedes lograr un espacio muy agradable esta plaza, esta construcción tiene aproximadamente ya 10 años y únicamente se le ha estado dando mantenimiento pero como puedes ver se ha estado muy bien aquí acondicionado este es un corredor, este es un corredor de la plaza pero que tu perfectamente bien puedes adaptar a un corredor a tu casa o una terraza o una terraza y vas a invertirle muy poco dinero y vas a lograr algo muy agradable mira los detalles aquí puedes poner una viga entre una columna, otra columna y colocas una viga ya sea de acero o de concreto como la puedes construir y vas a recargar en esta viga, ahora si que en esta viga principal las vigas secundarias y las vas a empotrar en un muro de tu casa entonces el resultado, el resultado va a ser este, va a ser un espacio muy funcional y muy agradable muchos constructores y quería que vieras el detalle que no es tan difícil y tan costoso de realizar compra las vigas, le diste a tu albañil que perfore el muro que ya está hecho empotra las vigas exactamente, le resana y coloca las vigas, la cintilla de madera y empieza a colocar la ceja y obtienes este resultado muy agradable con poco dinero